Quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate, como te encontraremos A el declinar el día Si tu camino no es nuestro camino Detente con nosotros, la mesa está servida Caliente el pan y envejecido el vino Quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate Que se alegren los que buscan al Señor Recurran al Señor y su poder Busquen continuamente su rostro Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes, Padre Tengan la bondad y se sientan para que escuchen las intenciones de esta Santa Misa Que es la misa que se transmite también para nuestros hermanos impedidos de acercarse a la Eucaristía presencialmente Hoy oramos por la salud del joven Oscar Gil Daza La salud de Jessy Guerrero De Celia Andrade de Jaraba De la joven Valeria O'Brien De Isabel Oviedo de Munera Marisa Díaz Evelia Castro Judí Ester Clarice Herda Estefani Martelo Afife Bernal Clara Inés García Rodríguez Oramos por las intenciones de la residencia de Valery Arsusa Millán De Angelo Las intenciones laborales de María Carolina Arisapolo Y las matrimoniales de la familia Arisaparelo, Nación de Gracias A Jesús Sagramentado y a San Miguel Arcángel De la familia López Peña y Catia López Por la protección de la familia Peña Maestre A María Usiladora La familia Guarín Martínez Se encomienda A San de Gracias Al Espíritu Santo Familia Cantillo Menco A los corazones de Jesús y María La familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Los encomienda María Claudia Juliana y Carolina La salud de Don Marco José Ahumada Sandoval De sus hijos Camilo María Alejandra y Juliana Se encomienda Doña Fabiola Su esposa y madre La salud, protección y proyectos de las familias Morales El bienestar y los éxitos familiares de la familia García Rodríguez, Cormane y Cerda Rebolledo Hermanos difuntos, por su eterno descanso Doña Alba María Insignales López en su segundo año de fallecida Aquí están algunos de sus familiares Doña Irnelia González de Polo Recordando su natalicio Encomienda Damiana Polo González Luis Fernando Álvarez También recordando hoy su natalicio Don Gilberto Cerda Con estas intenciones y las que ustedes tengan en su corazón hoy día jueves Jueves Sacerdotal Jueves Eucarístico Damos inicio a esta Santa Eucaristía De pie a todos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús Y del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Al Señor que es bondad y compasión Al Señor que es ternura y misericordia Pidamos en la gracia del perdón Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado A la vida eterna Amén Señor ten misericordia de nosotros 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 Cristo ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor 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 ten misericordia de nosotros de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Oremos. Imploramos deseoso Señor tu perdón, para que tus siervos, corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés, anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés. Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y manos robustas? ¿Por qué han de decir los egipcios? Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel. A quienes juraste por ti mismo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Entonces se repitió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un índulo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardí y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido, llevar a cabo esas obras que hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para tener vida. Yo no recibo gloria de los hombres. Además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Viene otro en nombre propio y a ese sí lo reciben. ¿Cómo podrán ustedes creer que aceptan gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si creyeran en Moisés, a mí me creerían, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y santifícanos. Le voy a poner primero un ejemplo para que aterricemos en la palabra. Piensa en uno de esos niños que hacen travesuras y que la mamá lo regaña, lo reprende y se enoja con él. La mamá dice, ahora no me vengas a pechizar nada que estoy rabiosa contigo. Estoy enojada contigo. No te voy a dar lo que me piden. Y el niño corre donde la abuelita. La abuelita que es de esas abuelitas que sabe que puede, pues, lo coge. Ay, venga, mijito. Si esa mamá suya que nos dice, abuelita, se le pasa. Espere, se le va a ver. Y lo pechicha. Yo soy de los que pienso que así está bien. Las abuelitas deben ser un refugio para los peraditos en un momento dado. El abuelito y la abuelita. Alguien que lo consuela. Alguien que le suele la cabecita. Pero si esa abuelita o ese abuelito vio que ese peradito lo que hizo fue una cosa muy mala. Por ejemplo, le pegó a la mamá. O cogió la comida y la tiró contra la pared. Y la mamá lo regaña y va a buscar a la abuelita. La abuelita va a decirle, qué pena contigo, mijito. Pero lo que hice estuvo muy malo. Eso no se hace a la mamá. Entonces el peradito queda como que, sí, pero es verdad. O sea, no pueden pechicharlo. No, señor, eso no se hace. Eso no se lo acoheteo yo. Bueno, eso que dije yo ahora es lo que le pasó al pueblo de Israel. La abuelita era Moisés. Ellos se portaban mal. Y Moisés siempre delante de Dios era, pero ten paciencia con ellos. Espera tu momentico, no los acabes. Moisés se ponía en la brecha. Y aquí lo dice Jesús. Ustedes dicen tener puesta su esperanza en Moisés. Pero Moisés mismo hoy es quien los acusa. Es decir, la abuelita también lo está acusando porque lo que hizo fue muy malo. Ya eso es demasiado. El abuelita no puede estar pechichándole, acoalitándole una cosa como esa. Porque dice, no, señor, eso no se le hace. Yo nunca de niña hice eso con mi mamá. Eso no vuelve a hacer más nunca. Carajo. Bueno, eso pasó con el pueblo de Israel con Jesús. Jesús está hablando con esta gente. Y estas personas todos se excusan a ese Moisés por decir algo. La ley de Moisés la hemos cumplido. Ahí encontramos vida. Y Jesús dice, no, señor. Porque Moisés habla de mí. Y si a mí no me hacen caso mis palabras, es porque no están poniendo la atención a Moisés. El mismo Moisés lo va a acusar a ustedes. No tienen a quien acudir. Si no han acudido al Hijo de Dios. Y Jesús en este texto de hoy. ¿Cómo dice Jesús que es Dios? Como dijo ayer. Mi padre trabaja y yo también trabajo. El testimonio de quien soy yo lo da mi padre. Ni siquiera es Juan el Bautista. Las obras que yo hago. ¿Qué son las obras? Obras de Dios. Dicen que yo soy Dios. Dan testimonio de mí. El padre ha dado testimonio de mí. Pero aquí vienen las palabras que siempre pido al Señor. Que ojalá nunca sean pronunciadas sobre mí. Y espero que ustedes le piden al Señor. Que estas palabras nunca sean pronunciadas sobre ustedes. Dice aquí. Ustedes nunca han escuchado su voz. Y es posible que muchos de nosotros. Vayamos a misa las veces que querramos. O estamos oyendo el minuto de Dios todos los días. Mientras comienzan los noticieros. Y nunca hemos puesto atención a lo que dicen ahí. Jesús aquí dice. Ustedes nunca han escuchado su voz. Ni han visto su rostro. Su palabra no habita en ustedes. Y para cerrar aquí abajo dice Jesús. Y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Una cosa bien dura. Bien difícil. Pero es verdad. Jesús ya ha dado todo el amor. Ya ha entregado todo lo que iba a entregar. Ya dijo todo lo que iba a decir. Ya mostró los milagros. Tiene que mostrar todo absolutamente. Y esa gente no creyó en Él. Viene Jesús. Dice. Que da gloria. Recibe la gloria de Dios. Y no lo reciben. En cambio viene otro. Que da gloria de sí mismo. A ese sí lo reciben. Dice acá. A ese sí le creen. Al que viene en nombre de Dios. De mi Padre. No lo reciben. Al que viene en nombre propio. A ese sí lo reciben. Y no me digan que no. Fíjense. En los tiempos electorales. Uno se imagina. Después de escuchar tantas cosas. Que la gente ya está. Como uno dice. La gente está ya. Harta de eso. No. Que va. La gente sigue. Las cantidades de gente. El caudillo. No sé qué. Para aquí y para allá. Y para después. Estás amargando. Y arrepintiendo. Porque la gente que viene. Mostrando la gloria personal. Propia. O la miseria. Las inmundicias propias. Más que glorias. La gente le corre. Allá va. Como quiere venir el Papa. A un país. Como Colombia. Ahora. Ahora por cierto. ¿Hacen qué? Seis años viene el Papa. Cuando venía el Papa. Decía la gente. Aquí. ¿Por qué lo que se van a gastar. Con la venida del Papa. No se lo gastan. En no sé cuántos. Colegios y hospitales. Bueno. En el 2018. No viene el Papa. 2019. No viene el Papa. En el 2020. No viene el Papa. En el 2021. No viene el Papa. En el 2022. No viene el Papa. En el 2023. No vendrá el Papa. ¿Dónde están esas cosas. Que se hicieron. Porque el Papa no vino. Ahí está. Cuando viene una persona. Que viene mostrando la gloria de Dios. La gente se opone. Viene otro. Mostrando sus propias miserias. Sus propias inmundicias. O sus propias glorias. Si ustedes quieren. Ahí estamos nosotros atrás. Con la banderita. Con la cosa. Peleando en los internet. Con el otro. Porque él no es del equipo de nosotros. Y diciéndonos. Rompiendo amistades. Dañándose familias. Porque. Este no piensa. Igual que el candidato mío. O el tuyo. Ahí está Jesús. Eso lo dijo Jesús. Hace dos mil años. Y hoy dos mil veintitrés. Estamos en las mismas. Ojalá. Vuelvo a decir. Ojalá Jesús. No tenga que decir. Sobre nosotros eso. Ustedes nunca han escuchado su voz. Ustedes nunca. Han oído al Señor. Ustedes nunca. Han visto su rostro. El amor de Dios. No está en ustedes. Eso duele mucho. Eso es muy feo. Muy duro. Ojalá el Señor Jesús. Puede estar en nosotros. Y otra cosa. Esta palabra que dice Jesús aquí. Un poco duras. Y de pronto las que yo estoy diciéndole a ustedes también. Tienen una sola razón. Dice Jesús. Estas cosas se las digo para que ustedes se salven. Es como la inyección. Que duele pero cura. Como la operación. Que es peligrosa pero locura. A usted. Jesús dice. Digo esta cosa para que ustedes se salven. Si no se las digo. Van a seguir pensando que están bien. Y no están bien. Entonces. Aceptemos también cuando el Señor nos habla así de forma dura. De forma directa. Para elevar a tu vida. Si nunca has visto a Dios en tu vida. Por algo será. Si nunca lo has sentido. Si nunca lo has invocado. Si nunca te has respondido. Por algo será. Dios no está en tu corazón. Su amor no está contigo. No lo has visto. Su palabra no está en ti. Estás buscando lo que no es. Entonces cambia. Para que te salves. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Un niño se te acercó. Aquella tarde. Tus cinco panes le dio. Para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiese hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa. Mis cinco panes que son una promesa. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mil estrellas de luz. Y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concedenos Padre Todopoderoso. Que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad. Y nos llene de fortaleza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo. Harte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales. Para que dedicados con mayor entrega a la oración y a caridad fraterna. Por la celebración de los misterios que nos dieron vida nueva. Lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles, arcángeles y los tronos celestes. Cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Cuando él va a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo. Señor mío, y Dios mío, y Dios mío, y Dios mío. Le pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza navidad eterna, que se da derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío, este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos, Alba María Incinares López, Irnelia González de Polo, Luis Fernando Álvarez, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, Alfonso Acosta, Línea Ocío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emidio José Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Galo Serje, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacob Acosta, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, ten misericordia de nuestros enfermos, ten misericordia de todos los planes y proyectos de las familias oferentes de esta Eucaristía, de las familias de esta comunidad parroquial. Y así con María, la Virgen bienaventurada, su esposo y patriarca San José, cuantos cumplieron tu voluntad, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos Padre de bondad y concédenos la paz, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dijo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe, que es la fe de la iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Unos a otros regálense la paz. Montero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Ven, piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros y danos la paz En lo caricia está Cristo Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dice el Señor Pondré mi ley en su corazón La escribiré en su alma Yo seré para ellos su Dios Y hoy será mi pueblo Dice el Señor Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo Quien os elegí, os elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Toma, di, come, de este es mi cuerpo Que se entrega por vuestra salud Vuestra salud Toma, di, bebe, de esta es mi sangre Que yo derramé por vosotros en la cruz Todos No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí, os elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Nosotros Señor te damos gracias Por que nos has hecho ver tu amor Vais ver tu amor Nosotros Señor te seguiremos Danos tú la paz Danos tú la salvación No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí, os elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Concerle Señor descanso eterno La luz perpetua Concerle Señor descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Alba, María, Irnelia, Luis, Fernando, Gilberto, Nicolás, Javier, Alfonso, Gini, María Eugenia, Elodia Rosa, Emilio, José, Manny, Coco, Doctor Ramón, Luis Ramón, su hijo, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis Eduardo, Jacobo, Padre, Luis Eduardo, hijo Por la infinita misericordia y ternura de Dios descanse en paz Amén Oremos Te pedimos Señor que nos purifiquen los sacramentos que hemos recibido Y que concedas a tus siervos liberarse de todas sus culpas Para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo Los que se ven agobiados por el peso de su conciencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntese un momento por favor Ante todo están recibiendo El texto de La programación de la Semana Santa De la Semana Mayor Aquí lo tienen ustedes Por ahora lo más cercano es El 25 Bueno mañana 24 Las personas que hacen su grupo o parejita Vienen acá para darle los Los programas y se pueden entregar manzana por manzana En la jornada misionera El sábado 25 tenemos el retiro espiritual que será aquí Aquí dice que es de las 8 de la mañana Pues a las 8 termina la misa Entonces más bien vénganse a las 7 Están en la misa enseguida Y se quedan porque no hay una misa después del retiro aparte La Eucaristía del retiro va a ser a las 7 de la mañana Entonces están cordialmente invitados Para este retiro si hay que dar un aporte de 20 mil pesos Que incluye las fotocopias, el material que se va a usar Y una merienda que se le va a dar a ustedes Para que vengan tranquilamente ese día Hay un aporte de 20 mil pesos al momento de la inscripción Y de resto están colocadas ahí las cosas El 31 de marzo no es miércoles sino viernes Desde mañana en 8 días Nuestro Villacruz sí que se transmite Lo hacemos con las estaciones estas Que muchos de ustedes como familias Nos las dieron hace ya dos años Entonces medito Dios Que tendremos esa posibilidad de De tener nuestro Villacruz Y es aquí hacerlo dentro de la parroquia Y el Villacruz caminado es el del Viernes Santo Ese sí es por las calles de la parroquia Este próximo viernes es aquí dentro del templo Los que están pendientes de la lamparita de la gracia Ustedes saben Aquí hemos estado colocándolas Tanto esta mañana en la hora santa Como en la misa Yo las coloco dos días aquí Después las vuelvo a guardar Para usarlas el jueves Y pongo otras Eso me sirve para que la lamparita Ya esté allí Por ejemplo esta es la familia Soto Varela Y esta es la familia Illera Jiménez Ahorita ya después que la usemos Estos dos días la guardo Y el jueves en la noche Vuelven a aparecer las lamparitas Ya después ustedes verán Si se la llevan para su casa O la dejan para que sigan Aquí en el templo Aquí en el altar Perdón En el Santísimo Por ejemplo ahorita que se fue la luz O ahora aquí en la hora santa de los jueves también De resto pedirles mucha conversión Mucha manifestación de esa conversión externamente Para que pasemos una semana santa y una pascua cristiana A la que nos hemos estado preparando Durante toda esta cuaresma De pie El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Oración sobre el pueblo Oh Dios protector de los que en ti esperan Bendice a tu pueblo Sálvalo, defiéndelo y prepáralo con tu gracia Para que libre de todo pecado y protegido contra sus enemigos Persevere siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Vayan todos en paz Demos gracias a Dios Tengan una tarde y una noche muy tranquila y muy llena de Dios Gracias Padre, igualmente Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Padre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Gracias.